¿Un mensaje de texto? Estamos invitadas al baile de graduación. Me pondré la tiara. No, yo lo haré. Mis aijadas se pelean de nuevo. Otro día, otra pelea. Tengo que ayudarlas. La corona es mía. Hola, chicas. Hola. Dame la corona. ¿O sí? Tendré que usar mi magia. Y yo. ¡Vean! Es mía. Oh, chicas. Un poco de magia es lo que necesitamos. ¿Qué es esto? ¿Por qué no se sale la tiara? Les estoy dando un desafío. Está en los pergaminos. Lean con atención. ¿Un desafío? ¡Qué emocionante! Entonces, ¿qué hay aquí? Tenemos que construir una habitación secreta. Aburrido, aburrido, aburrido. Solo tenemos 24 horas para hacerlo. Construye una habitación secreta. Una fría. Eso es comprensible. La parte más importante está al final. 24 horas. Eso es lo que tenemos. Nuestro tiempo ya comenzó. ¡Oh, no! Comencemos. Tengo una idea. Intentaré usar mi magia. ¡La, la, la! Soy la reina del hielo. ¡Tarán! ¡Funcionó! ¡Mira qué bonito es! ¡Ja! ¡Magia de fuego! ¡No me decepciones! Uno, dos. ¡Baile de robot! ¡No hizo nada! ¿Por qué no funciona mi magia? ¡Guau! ¡Lo hice! ¡Tu habitación es genial! En cuanto a mi habitación secreta, tendrá luces. ¡Adelante! Vamos a asegurarlo. ¡Resultó lindo! ¡Terminé! ¿Ella se fue? También decoraré mi habitación. Esa grapadora es mía. Tuya, mía, lo que sea. Bueno, cuidado. Venganza de bola de nieve. ¡Oye, tranquila! Más bolas de nieve. ¡Ya es suficiente! No hay tal cosa como demasiadas bolas de nieve. ¡Guau! ¡Lo que sea! Las bolas de nieve son una gran decoración. Puedo hacer una decoración mucho mejor. Más tela. ¡Quema más brillante! ¡Eso es todo! ¡Hará cortinas increíbles! ¡Buena idea! También usaré magia para decorar mi casa. ¡Avalancha! ¡Oh, sí! Los copos de nieve siempre me alegran el día. ¿Qué está haciendo mi hermana? Dame una C. Dame una A. ¡Formemos calor! ¡Vamos, equipo! ¡Está loca! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Genial! Agregaré luces de neón. ¡Guau! ¿Qué te parece, hermana? Necesito una decoración impresionante. ¡Oh, sí! ¡Genial! Querido diario. Este lugar es increíble. Sin espiar. ¿Qué? El piso es lava. ¡Ah! Tú no perteneces aquí. Tengo que refrescarme ahora mismo. Ella es tan mala. Necesito el pergamino. Querido príncipe. Estoy construyendo una habitación secreta. Así que me vendría bien una mano. Lo siento. Estoy ocupado. Tienes mucho que hacer. Los príncipes son inútiles. Lo que sea, no necesito a nadie. Haré mis propios pilares de hielo. ¡Perfecto! ¿Clara? Yo también puedo hacer columnas. ¡Oh, sí! La lava endurecida se ve increíble. ¿Ah? ¿Decoró el techo? ¿Y yo? ¿Por qué Mary siempre tiene las mejores ideas? ¡Guau! Yo también lo hice bien. Mira. Se me ocurrió otra cosa. Una lámpara de hielo. ¡Gran cosa! Yo también tendré una lámpara. Lástima que mi magia falle. Sucede. Te ayudaré. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes irte. ¡Apestas! Hola, chicas. ¿Dónde están los símbolos de sus elementos? ¡Correcto! Vuelvo enseguida. Hielo. Y llama. Impresionante. Ahora veamos lo que hicieron. ¿Por qué ella va primero? ¿Por qué tú no? ¡Oh! Lo estás pidiendo. Oye algo ahora mismo. No lo harás. ¡Alto! Nuevo desafío. ¿Qué? ¿Otra habitación secreta? ¡Exacto! Será mejor que se den prisa. Con suerte funcionará. Celosa, hermana. Tendré una base de madera fuerte. ¡Gran idea! Lo agregaré a mi plano. Dos paletas de madera, una frente al otro. ¡Hecho! Con una esquina metálica. Barra Kung Fu. Namaste. Un ángulo recto. ¡Genial! Y... Pon la cama para que sea el techo. ¿Por qué trabajar tan duro cuando puedes dibujar un plano y es la clave? Vamos a pintar las paredes ahora. Mi hermana está pintando una pared. Haré algo mejor. Crearé una decoración del océano. Solo haz un círculo de chinchetas en la pared. Envuélvelo con cordón grueso. Quita un reloj redondo de la pared. Que nadie lo vea. Y ponlo en el centro de la pieza. ¡Nada mal! La parte principal de mi decoración es papel de regalo brillante. ¡Ups! Olvidé ponerme la ropa de construcción. Puedo pegar hojas de papel de regalo brillante a la pared usando una engrapadora de construcción. Ahora vamos a decorar la pared trasera de mi fuerte. Necesito una hoja de cartón grande y un marcador. Crea un contorno de coral. Está bien si son desiguales. La naturaleza no es simétrica. Y ahora pintemos los corales. ¡Qué bonita decoración! Ahora los uniremos a la pared trasera. ¿Qué piensas de mi mundo marino, hermana? Mary también tengo algo de pintura acrílica. Y también puedo pintar. Primero pintaré nubes blancas. ¡Oh, es tan esponjoso! Agrega un poco de azul a las nubes. Traza el contorno. Pinta un arcoiris brillante. Quédate bajo el agua, Mary. No puedes alcanzar mi arcoiris. ¡Ya sé! Necesito suministros adicionales. No. No lo creo. ¡Oh, aquí está! Papel de aluminio. Ahora mi pared está cubierta con papel de aluminio y brilla como el océano. Soy la mejor decoradora del océano. Y encontré una caja con decoraciones viejas para fiestas. A ver qué puedo usar. ¡Oh, sí! Una cortina de oro pel brillante y cinta de doble cara. Mi pared nunca ha sido tan colorida. ¡Hola, concha! Tú eres lo que necesito. Adjuntaré diferentes conchas marinas y estrellas de mar a la pared alrededor del reloj. Decoraciones 3D para el fondo del océano. Necesito esta caja. ¡Zapatillas! Las voy a desalojar de su casa. Diseñemos un estante. Dibuja una nube en la tapa de la caja. ¡Y córtala! Pinta con aerosol la caja usando tonos pastel. Fija la caja a una pared. Agrega una nube encima. Decórala con piel sintética y una cadena de luces. Cubre el fondo de la caja con piel sintética. Y ponle todos los bocadillos. Ser diseñadora de muebles es difícil. ¡Oh, sí! Yo también puedo hacer algo genial. Voy a necesitar un bote de basura. Un vaso de cartón también me vendrá bien. Pintaré el bote de basura de azul. ¿Qué debo agregarle? ¡Oh! Ya sé. Pongo una bombilla y la cubro con una tabla de madera encima. Mi lámpara y mesa de café de diseñador está lista. Necesito todos los cojines. ¡Oye! ¿Te llevaste todos los cojines? ¿Qué debo hacer? Creo que ya sé. Los cojines en mi mundo submarino son suaves y cómodos para sentarse. Tengo razón, tiburón. Clara sacó el relleno de la manta. Ahora su fuerte parece una nube brillante y esponjosa. Necesito un mantel. ¡No, por favor! ¡No ese truco de magia! ¡Mira! Mi truco de magia fue un éxito. Muy bien. Yo también puedo hacer un truco de magia. Con una cortina. ¿Funcionó? ¡Ups! Parece que el colgador de cortinas no está contento con tu truco. Hagamos una cortina de entrada a mi fuerte. Ahora es aún más acogedor. También le hice una buena entrada con cortinas de la cocina. ¿Qué? ¿Dónde está el espejo y todo el maquillaje? ¿Quién robó nuestro tocador? ¿Qué? Clara se llevó todo el maquillaje a su fuerte. ¿Haya con problema, hermana? Los madrugadores obtienen los mejores looks de maquillaje. Lo que sea. Tengo un teléfono para reemplazar un espejo. ¿Qué? La nevera está completamente vacía. ¿Dónde está toda nuestra comida? Hice una hamburguesa real para mí. Solo tengo que calentarla en el microondas. ¿Por qué no funciona? ¡Vamos! ¡Oh! ¿Para qué es esto? ¡Mi microondas! ¡Funciona! ¡Claro! Sabes que soy un genio de la tecnología. Mi almuerzo está listo. Clara lo compartiré contigo porque me ayudaste. ¡Disfruta! ¿Qué? ¿Clara hizo una fiesta en el fuerte? ¿Qué? ¿No ves que estoy ocupada aquí? Eso es raro. No hay nadie. Bien. Otra vez una fiesta exclusiva. Puedo oír lo divertida que es. Estoy a punto de atraparlos. ¿Qué pasa? No hay nadie más que yo. Lo que sea. Bienvenidos a la casa TikTok. ¡Vengan! ¿Qué? La fiesta en el fuerte de al lado es aún más genial. Hermana, toda la diversión está en mi casa ahora. ¿Tienes hambre, bebé tiburón? Pidamos una pizza. Hola, ¿podrías traer una pizza a mi fuerte? ¿Qué fuerte es? Estoy confundido. ¡Toc, toc! ¿Pediste una pizza? ¡Oh, sí! ¡Eso es genial! ¿Dónde está mi pizza? ¡Clara! ¡Esa pizza es mía! ¿Cómo pudiste confundir la dirección? Claramente dice fuerte submarino 40. ¡Ups! Me ocuparé de eso más tarde. Juguemos a los tardos con una pistola Nerf. Pero el objetivo está demasiado cerca. Necesito un objetivo más lejos. ¡El fuerte de mi hermana es perfecto! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ups! ¿Quieres jugar? ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Tengo un nuevo objetivo! Mary, atrapa la pelota. ¿Qué? ¡Mi fuerte! ¡Vas a perder! ¡Ya lo veremos! Chicas, tengo una invitación a la isla. ¡Es mía! ¡Espera! ¡Hay una invitación para las dos! ¡Wow! ¡Esto es una locura! ¡Cambio de imagen! ¡Quiero ir primero! ¡No! ¡Yo! ¡No hay esperanza para ellas! ¡Ya llegamos! ¡Soy la primera! ¡No! ¡Yo! ¡Mi habitación será mejor que la tuya! ¡No te estoy escuchando! ¡Objetivos fáciles! ¡Lo arruinas todo! ¡No! ¡Tú lo haces! Disculpen. ¿Puedo ayudarlas? ¡Oh, sí! ¡Quiero una habitación realmente genial y vanguardista! ¡Claro! ¡La prepararemos para usted! ¡Yo quiero una habitación linda y dulce! ¡Lo tienes! ¡Pero paguen primero! ¡Podemos pagar! ¡Pero dónde están las billeteras! ¡Oh, no! ¡Nos robaron las billeteras! ¿Qué hacemos? ¡Adiós! ¡Este es el final! ¡Terribles vacaciones! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Podemos construir una habitación secreta! ¡Guau! ¡Es una buena idea! ¡Pero la habitación, no! ¡No toques mi habitación! ¡Construiré la mía! ¡Construiré mi habitación con bambú! ¡Pero esto no es suficiente! ¡Necesito más! ¡También me vendría bien un poco de bambú! ¡Gracias, hermana! ¡Alto! Creo que tenía más bambú ¡Mary! ¡No me molestes! Buscar bambú fue tan agotador ¡Eso es raro! ¿Cómo los conecto? ¡Ya sé! ¡Cordones! Ahora tengo un marco ¡Guau! ¡Gran idea! A ver, ¿qué tengo? ¡No funciona! ¡No! ¡Este cordón es perfecto! ¡Lo hice! ¿Cómo puedo hacer paredes? ¡Oh! ¡Ese es un lindo bar! ¡Me gusta ese visor de paja! ¡Ya sé! ¡Hola! ¿Qué quieres ordenar? ¡Hola, guapo! ¡Oh! ¡No quiero beber! ¡Quiero llevarme toda esta paja! ¡Por favor! ¡Por ti, cualquier cosa! ¡Me voy a ir! ¡Muy bien! ¡Gracias! Creo que le gusto ¡Hace tanto calor! ¡Oh! ¡Yo también necesito paredes! ¡Tomaré esto! ¡Pero lo acabo de poner! ¡Gracias, lindo! ¡Soy muy lindo! ¡Mis paredes serán geniales! ¡Muchas mejores que las suyas! ¡Solo tengo que ponerlas así! ¡Listo! ¿Nuestras habitaciones son idénticas? ¡De ninguna manera! ¡Mi habitación tiene que ser diferente! ¡Oh, sí! ¿Rosado? ¿En serio? ¿Qué fue eso? ¡Tal vez lo imaginé! ¡No se dio cuenta! ¿Qué es eso? ¿Banderas? ¿Dónde las conseguiste? ¿Quieres una? ¡De ninguna manera! ¡Haré las mías! ¡Muchas! 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 ¡Son perfectas! ¡Guau! ¡Lindo! El suelo es demasiado duro para dormir. Creo que puedo encontrar algo útil en mi maleta. ¡Una manta! Y mis almohadas favoritas. ¡Eso está mejor! ¡Ja! También tengo almohadas. Y una manta. La estrella está casi lista. ¿Qué está haciendo ella? Solo tengo que pintarla. ¿Qué piensas? Mi fuego es mejor que tu estrella. Pondré flores en el techo. ¡Huelen muy bien! También haré cortinas con ellas. Haré cortinas con cadenas. ¡Huelen muy bien! ¡Huelen muy bien! ¡Déjame en paz! ¡Esas conchas son hermosas! Harán una gran guirnalda. Las uniré a un coco Y lo usaré como un carrillón de viento Tuve una pesadilla Una pluma Una pulsera vieja Hice un atrapasueños Es tan pequeño Necesito uno más grande No más pesadillas Me encantan las burbujas Es tan bonito Esto es tan molesto Y mi nuevo anillo es la manera perfecta de deshacerme de las burbujas Clara está dormida Le encantará este bigote Buenos días Hora de dar un paseo ¡Guau! Una concha ¡Guau! Un coco Puedo hacer un candelabro con esto Solo vierte un poco de arena ¡Hola! ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Persona equivocada ¡Hola! ¡Hola! Acabo de hacer un candelabro Te ves interesante ¿Un bigote? ¡Gracias, Mary! Sorry Sigue siendo hermosa ¡Gracias! ¿Qué? Está bien Haré un portabelas con este coco Lo envolveré con hilo Mi cartel está listo La habitación secreta del hotel La habitación secreta y rebelde del hotel Mi hotel es mejor ¡Oh! ¡Invitados! ¡Gracias! Este es nuestro hotel favorito Se acabó el tiempo Próximo ¿Lista para pagar? ¡Claro! Esta fue una gran idea Eso funcionó muy bien Soy rica ¡Oh, sí! ¡Dámelo! Ese dinero es mío Nunca cambiarán ¡Otro desafío! ¿Qué está pasando? ¡Hasta luego! Espera ¿Qué? La alcanzaré de todos modos Nunca dejaré de repartir pizza Tengo que repartir la pizza a tiempo ¡Oh, no! Cualquier cosa menos esto La motocicleta no arranca Mary Hermana Súbete Te llevaré ¡Clara! Justo a tiempo Sin pizza dentro del auto Sube a la cajuela Está bien ¡Espera! ¡Clara! Ten más cuidado ¡Yujú! Somos las reinas de la carretera Espero que lleguemos en una pieza ¿Qué es ese letrero de allí? ¿Atajo? Deberíamos tomar ese camino ¡Ups! ¿Por qué no nos movemos? ¡El coche no arranca! ¿Qué pasa? ¡Ni idea! Se niega a arrancar ¡Fin de la historia! ¿Tal vez deberíamos frotar los faros? ¿Qué tal un empujón? No Tengo una idea ¡Mira lo que tengo! ¡Ve a buscar dinero! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Clara! ¡El coche no se mueve! ¿Qué? ¡Tu tanque está vacío! ¡No es gran cosa! ¡Toma! ¡Ahora está lleno! ¡Oh, Clara! ¡Sí! ¡Hay señal! ¡Hola! ¡911! ¡Oh no! ¡Me quedé sin minutos! ¡Mal momento! ¡Clara! ¿Qué estás haciendo? ¡Tenemos que llamar al 911! ¡Oh no! ¡La batería se agotó! ¿Por qué estás tan estresada? ¡Tengo hambre! ¡Menos mal tenemos pizza! ¡Quita las manos! ¡Alguien más la ordenó! ¡Yo la entregaré! ¡Hace frío aquí! ¡Tenemos que pasar la noche aquí! ¡Vamos a deshacernos de toda esta basura! ¡Mary, ayúdame! ¡O puedo hacer que lo limpies! ¡Es tuyo! ¡Dormiré aquí! ¡No! ¡Aquí es donde irá la lámpara! ¡Aquí entonces! ¡No! ¡Eso es para la mesa! ¿Qué tal si dormimos afuera? ¡Bien! ¡Construiré mi lugar para dormir yo misma! ¡Así! ¡Genial! ¡Wow! ¡Yo también quiero una tienda! ¡Pero estoy fallando a lo grande! ¿Por qué lloras? ¿Tu tienda se derrumbó? ¡Ups! ¡La mía tampoco pudo permanecer en pie! ¡No te rindas! ¿Quieres pizza? ¡No! ¡Oh! Tengo una idea mejor ¡Quiero una habitación secreta de dos pisos en la camioneta! ¡Wow! ¡Suena como un plan! ¡Empecemos a construir! ¡El marco está listo! ¡Iré arriba! ¡Iré arriba! ¡Yo abajo! ¡Wow! ¡Resultó increíble! ¡Wow! ¡Mi espalda! ¡No puedo dormir aquí! ¡Tengo una idea! ¡Pondré un colchón y un colchón y una manta suave! ¡Ahora es genial! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Y yo usaré pasto suave para reemplazar un colchón! ¡Es perfecto! ¡Y ecológico! ¡Gran cosa! ¡Debería decorar mi piso! ¡Esta tela funcionará! ¡El dorado es mi favorito! ¡Wow! ¡Yo también tengo una idea! ¡Construiré una choza de bambú! ¡Y un docel para protegerme del sol y del viento! ¡Aquí! ¿Esto es para mí? ¡Wow! ¡Gracias, hermana! ¡Dinero a cambio de una pizza! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Entregaré este pedido sin importar qué! ¡Apestas! ¿De qué sirve el dinero cuando ni siquiera puedo comprar una pizza? ¡Ya sé! ¡Lo usaré para decorar mi habitación secreta! ¡Una guirnalda de dinero se ve tan elegante! ¡Agreguemos algunas decoraciones ecológicas! ¡Se verá mucho mejor en dorado! ¡Cuanto más dorado, mejor! ¡Se humilde! ¡Ese es mi lema! ¡Mi diseño será ecológico! ¡No! ¿Qué más debo agregar? ¡Flores frescas! ¡Compra algunas flores! ¡Exacto! ¡Tomaré un ramo! ¡Son cinco dólares! ¡Pero no tengo dinero! ¡Aquí tienes! ¡Ahora puedes pagar! ¡Tendré tres! ¡Elige! ¡Uno, dos, tres! ¡Huele genial! ¡Las flores lo hacen mucho más acogedor! ¡Estas piedras son tan bonitas! ¡Pense en algo! ¡Las haré aún más bonitas! ¡Un poco de pintura convierte las piedras en un cactus! ¡Guau! ¡Yo también las necesito! ¡Pero convertiré las piedras en un candelabro de oro! ¡El negro y el dorado son una nueva tendencia! ¿Qué hay en esta bolsa? ¡Ovillos de lana! ¡Envuelve la lana así! ¡Y asegúrala en el centro! ¡Luego cortaré los bordes y haré un pompón! ¡Y los ensartaré! ¡Eso será suficiente para hacer que mi espacio se vea adorable! ¡Prefiero las decoraciones elegantes! ¡Las decoraciones doradas combinan perfectamente! ¡Haré un salón al lado de la cabaña! ¡Hay espacio para cactus y flores! ¡Es hora de una fiesta del té! ¡Encontré nuestro viejo juego de té! ¡Mary, ven aquí! ¡Ya voy! ¡Leche y sin azúcar! ¡Elige! ¡Saca el dedo meñique! ¡Otra vez lo olvidaste! ¿Qué es esto? ¿Estás usando un bote de gasolina como si fuera una mesa? ¡Clara! ¡El coche arrancó! ¡Ah! ¡Nos vamos! ¡Hurra! ¿Cuánto tardará? ¡Al fin! ¡Tu pizza! ¡Lo siento, te hice esperar! ¡Nos perdimos! ¡Y luego nos quedamos sin gasolina! ¡Wow! ¡Qué gran camioneta! ¡Me gustaría comprar esta idea! ¡Dame un precio! ¡Oh! ¡De ninguna manera! ¡Quédate con tu dinero! ¡Clara, nos vamos! ¡Adiós! ¡Adiós!